Queridos hermanos, muy buenos días. Yo, Florencio Huamán Arana, de la parroquia Señor de los Milagros, nos encontramos en el comedor de los ancianos. Y nos voy a interpretar hoy una barra de criollos para mis queridos colegas. Vayan saliendo en las parejas a bailar ¡Mira qué lindas están! La chica espera una canción que envía una jota de alegría y la espera todos a bailar. Chicas, todos a bailar. Niñas, una vueltecita. ¿Dónde está su elegancia? Y tú y mi compás. Chicas, todas a bailar. Niñas, una vueltecita. ¿Dónde está su elegancia? Y tú y mi compás. Sí, don Luis. Ya lo sé. Solo vengo a hablarle de amor. Pero al verlo a usted, yo le pido la mano de ayer. Sí, don Luis. Ya lo sé. Solo vengo a hablarle de amor. Pero al verlo a usted, yo le pido la mano de ayer. Si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar. Correría la sangre española, como corren las olas del mar. Pero ven hacia mí, Diosito del gran tramor. Pero al verlo a usted, yo le pido la mano de ayer. Pío, pío, pollo. Salgan todos a picar. Pío, pío, pollo. Salgan todos a picar. Salgan todos a picar En la casa de Juana la loca Tirirán al pico Todos los poitos El más chiquitito Se ven a picar En la casa de Juana la loca Tirirán al pico Todos los poitos El más chiquitito Se ven a picar Pío, pío, pollo Pío, pío, pollo Salgan todos a picar Salgan todos a picar Salgan todos a picar